¿Qué es el patrimonio arqueológico subacuático en la bahía de Cádiz? Vamos a hablar del patrimonio arqueológico subacuático en la bahía de Cádiz. Desde la época prehistórica, el hombre ha sentido la necesidad de surcar las aguas de los mares, ríos o lagos. En un primer momento, debido a la necesidad de localizar alimentos y, posteriormente, para localizar nuevos asentamientos. Este fue el origen de la navegación. La fabricación de pequeñas canoas fue el punto de partida para la evolución de una arquitectura naval más compleja que nos llevó a las grandes navegaciones de la historia. De esta forma, y desde época antigua, las relaciones entre distintas comunidades vieron en la navegación, bien marina o fluvial, el medio más rápido y quizá más eficaz para el desarrollo del comercio y para el incremento de contactos entre comunidades. Esta circunstancia es muy evidente en la bahía de Cádiz. La ubicación estratégica de este entorno ha marcado la historia de las poblaciones que se han ido asentando a orillas de sus aguas desde la antigüedad. Así, ha sido un lugar de tránsito y asentamiento de diferentes culturas que, en la actualidad, son visibles en los numerosos restos arqueológicos localizados tanto en tierra como en el mar. Circunstancia que ha dado lugar a que podamos disfrutar de un importante y abundante legado arqueológico. Con respecto al patrimonio arqueológico que se encuentra bajo las aguas, se debe señalar que su localización, identificación y evaluación se ha llevado a cabo por medio de diversas actuaciones y proyectos cuyos resultados se han visto plasmados en la Carta Arqueológica Suacuática de Andalucía. Cuando el Centro de Arqueología Suacuática se inauguró en el año 1998, se inició un estudio sobre la información arqueológica suacuática que se tenía hasta la fecha, de tal forma que se pudo comprobar que existían diversos materiales arqueológicos que habían sido localizados y depositados en el Museo Provincial de Cádiz entre los años 60 y 70 del siglo XX por buceadores locales. Este es el caso de este quema perfumes, del siglo VII a.C., que se asociaba al templo de Venus Marina que Plinio el Viejo, ya en el siglo I d.C., lo situaba en la Caleta. O este capitel protoéólico, también del siglo VII a.C., asociado al templo de Cronos que Plinio el Viejo lo situaba también en la Caleta. Así como diversas ánforas votivas del siglo V a.C. Igualmente, se recopiló información sobre las actuaciones arqueológicas que se habían llevado a cabo desde el año 1973 hasta el año 1997 y que nos proporcionaba una información muy relevante sobre algunos yacimientos arqueológicos existentes en la zona de la Caleta y en los bajos rocosos que rodean la ciudad de Cádiz. Los materiales arqueológicos que fueron localizados y extraídos a lo largo de estos proyectos fueron depositados en el Museo Provincial de Cádiz, donde en la actualidad pueden contemplarse. Con toda esta información, se inició desde el Centro de Arqueología Suacuática el proyecto de Carta Arqueológica Suacuática de Andalucía, que se viene desarrollando desde dos vertientes, la documental y la arqueológica. Y para hablar de la vertiente documental, cedo la palabra a Carlos Alonso Villalobos, responsable del área de documentación y difusión del Centro de Arqueología Suacuática. Desde la creación del Centro de Arqueología Suacuática, el área de documentación asumió entre sus funciones la de apoyar en el día a día el desarrollo de la Carta Arqueológica Suacuática, que como ya ha comentado mi compañera, es uno de los instrumentos principales para la gestión del centro. Nuestra labor se centró en recopilar toda aquella información que nos aportaban datos relativos a naufragios en aguas de Andalucía, estuviesen donde estuviesen, tanto en aguas interiores, continentales, como en aguas marinas y fluviales. Para ello trabajamos en dos tipos de fuentes de información. Una, lo que son las fuentes textuales, y otra, lo que son las fuentes cartográficas. Si bien las fuentes cartográficas nos permiten conocer cómo ha evolucionado el paisaje litoral a lo largo de los últimos siglos y cómo se estructuraba para atender las diferentes necesidades que generaban la actividad comercial marítima, no solamente para la carga y descarga de embarcaciones, sino además para la reparación, abastecimiento, seguridad en la navegación, etc. Las fuentes textuales nos daban otra riqueza. Una labor que, además, nos ha ido permitiendo conocer la evolución que la línea de costa ha tenido en los últimos 300 años y el posible impacto que ello ha tenido sobre el patrimonio marítimo, terrestre y subacuático. Como decía, el otro tipo de fuente, las fuentes documentales, nos dejan un testimonio escrito de lo que es las tragedias que siempre se asocian a los naufragios. Tragedia humana, por las pérdidas de vida, pero también tragedias económicas. Una documentación custodiada en archivo que nos habla de seguros marítimos, de precios de mercancía, de historias de barcos o también de familias comerciantes. Y, por supuesto, del rescate de aquella carga que se podía recuperar de los naufragios. Archivos como el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, por centrarnos en esta localidad, guardan y custodian una amplísima documentación reflejo de esa riquísima actividad comercial de la ciudad de Cádiz, principalmente durante el siglo XVIII. Una documentación en la que se esconden historias de naufragios como la de la Tartana, San Diego y la Virgen del Carmen, hundida en 1787 en aguas del puerto de Cádiz, cuando traía, entre otras mercancías, losas para la ciudad de Cádiz. O también el naufragio del Bergantín Sueco en aguas de Conil, hundido próximo a lo que es la estructura de costa. Durante los últimos 22 años, el CAS ha documentado un total aproximado de 2.000 naufragios en aguas de Andalucía. De estos 2.535 se localizan en aguas de la Bahía de Cádiz correspondientes a los siglos XV y XX, dado que anterior al siglo XV la documentación que se conserva en archivo es muy escasa y muy parca en cuanto a su información. De los 535 naufragios, prácticamente 221 no tenemos localización exacta por la parquedad de las fuentes de información. Por lo tanto, no sabemos dónde se encuentra. Sin embargo, el resto lo tenemos claramente repartido en diferentes zonas, tanto del frente abierto, el frente atlántico de Cádiz, de la Bahía, como el saco externo o en los bajos al noroeste. Además de lo que es la bahía intermedia, que separaría el saco interno de la bahía en torno a San Fernando-Puerto Real con el saco externo. En esta diapositiva podemos ver el reparto y localización aproximadamente de esos naufragios zonalmente, tanto en el saco interno en este caso como en el saco intermedio. Unos naufragios cuya causa de hundimiento se asocian principalmente a las malas condiciones meteorológicas asociadas a temporales y que permiten descubrir que se producían principalmente entre los meses de otoño e invierno. Toda una información en la cual, evidentemente, los principales son las embarcaciones españolas como principal representante, pero había embarcaciones de todos los países. Sin más, paso la información, paso la palabra, perdón, a mi compañera Milagro Alzaga, responsable del centro, que va a continuar la charla. Desde la vertiente arqueológica, los trabajos desarrollados en la bahía de Cádiz se han realizado por medio de diversas actuaciones que se han complementado entre sí. En primer lugar, se realizaron prospecciones o reconocimientos superficiales del fondo marino que fueron efectuados por profesionales de la arqueología zooacuática. De esta forma, se han localizado diversos yacimientos arqueológicos en los que se pueden ver anclas de piedra, cepos de plomo, que son piezas que formaban parte de las anclas romanas, así como cerámica púnica y romana con cronologías que van desde el siglo V a.C. al siglo II d.C. Este es el caso de los yacimientos denominados Canal del Sur, La Cepera y La Herrera. Por otro lado, en el yacimiento al que se le ha denominado Pecio de la Albujera, son visibles restos de ánforas romanas que se empleaban para el transporte de aceite de la Bética. De la misma forma, se localizaron otros yacimientos de época moderna entre los que destacan los restos del buque insignia de la flota combinada franco-española que participó en el año 1805 en el combate naval de Trafalgar, el buque Bucentauro, que naufragó cuando estaba intentando llegar al puerto de Cádiz una vez que había finalizado el combate. Sus restos reposan en los bajos rocosos de Chapitel, frente a la ciudad de Cádiz, y en la actualidad, los elementos más visibles de este naufragio son los 28 cañones que reposan en el fondo del mar. De la misma forma, de la misma época, tenemos otros restos a los que se les ha denominado cañones de la Recifle y de este yacimiento son visibles 8 cañones de hierro y un ancla. Posteriormente, se efectuaron una serie de actuaciones de prospección arqueológica, pero en este caso se emplearon sistemas geofísicos, como el sonar de barrido lateral que vemos en la imagen, que es un sistema que va remolcado por una embarcación y que emite un elevado número de ondas acústicas, de tal forma que el aparato lo que hace es medir el tiempo que tardan estas ondas desde que salen del transductor o pez, llegan al fondo y vuelven de nuevo al transductor. De esta forma, se obtiene una imagen del fondo marino. Y con este sistema, además de tener un registro del fondo marino de una buena parte de la bahía, como se puede ver también en esta imagen, se localizaron un mayor número de yacimientos, entre los cuales vamos a nombrar algunos. Los restos de un navío mercante, llamado Sea Lady, que se hundió en el año 1968, o los restos de un posible navío, hundido tras el combate naval de Trafalgar, del que son visibles algunos de sus cañones. En otra de las actividades realizadas, se empleó también un multi-haz, muy similar al sonar, pero que, como su nombre indica, emite multitud de haces por segundo, lo que se traduce en que podemos obtener una imagen casi en tres dimensiones del fondo marino. Con este sistema, por ejemplo, se pudieron conseguir este tipo de imágenes de un yacimiento que ya había sido localizado por arqueólogos en los años 80. Se trata del denominado Mercante de San Sebastián, un yacimiento del que eran visibles cinco cañones de hierro y un ancla, así como restos de madera de la propia embarcación. Igualmente, se empleó otro sistema que se conoce como gradiómetro, utilizado para detectar cualquier alteración artificial que modifique las variaciones geográficas del campo magnético terrestre. En definitiva, con esta técnica, podemos localizar grandes masas de hierro o grandes cantidades de concentraciones cerámicas y esas grandes masas de hierro, en nuestro caso, se corresponden con anclas y cañones de este material. Finalmente, se han efectuado también sondeos arqueológicos, por ejemplo, en el yacimiento del Mercante de San Sebastián, que ya hemos nombrado, y para ello lo primero que se hizo fue delimitar la zona a excavar, colocando una cuadrícula perfectamente posicionada y se procedió a retirar los sedimentos que había sobre los restos. Estos sedimentos, como se ve en la imagen, se retiraron de forma controlada y sistematizada, empleándose una manga de succión de agua que funciona como una aspiradora. Los materiales localizados se identificaron por medio de etiquetas, se posicionaron y se documentaron realizando dibujos, fotografías, vídeos, etc. Finalmente, se extrajeron estos materiales arqueológicos para su posterior estudio en el Centro de Arqueología Subacuática y, por supuesto, para que el personal especializado los pudiese someter a los tratamientos de conservación más adecuados. Los estudios indicaron que estos restos correspondían con los de una embarcación del último tercio del siglo XVIII de la que se documentaron un conjunto de empuñaduras de espada y sable del año 1770, los restos de una pequeña balanza con sus pesas, así como diversas hebillas de cinturón o un costurero de madera que se puede ver en la parte derecha abajo en la imagen. Se localizaron también diversos utensilios médicos como un cauterizador, una jeringuilla, una aguja de sutura o frascos que podían contener medicinas. De la misma forma, se han localizado restos arqueológicos como consecuencia de las cautelas arqueológicas establecidas por la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ante la realización de diversas obras de infraestructura en el medio marino. Entre todas ellas, podemos destacar los hallazgos producidos como consecuencia de la construcción de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz, cuya imagen tenemos en pantalla. Estos trabajos, concretamente, los referentes a los dos primeros barcos localizados, se efectuaron dentro de un proyecto de colaboración entre el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la empresa adjudicataria de la Intervención Arqueológica. Durante la ejecución de este proyecto, se localizaron y excavaron un total de tres especios o barcos hundidos. El primero de ellos, al que se le denominó Delta I, se corresponde con los restos de un navío militar de construcción iberoatlántica de la segunda mitad del siglo XVIII. El segundo de ellos, al que se denominó Delta II, se corresponde con los restos de un barco mercante genovés de construcción mediterránea y que ha podido ser identificado como el navío denominado San Jorge y San Telmo Buenaventura, que naufragó frente a la ciudad de Cádiz el 29 de abril de 1587, como consecuencia del ataque del corsario Francis Drake a la ciudad de Cádiz. Y el tercero de ellos, al que se denominó Delta III, se corresponde con los restos de un navío de construcción holandesa adscrito cronológicamente a la segunda mitad del siglo XVIII. Este proyecto, al que se le denominó Proyecto Delta, también ha conllevado un estudio paleobiológico único realizado en el Laboratorio de Paleobiología del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, basado en el análisis de diversos restos orgánicos que se han localizado a lo largo de las excavaciones. Y para que nos hable sobre esta investigación, paso la palabra a Eloisa Bernaldez Sánchez, responsable del Laboratorio de Paleobiología del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El Laboratorio de Paleobiología y Paleobiología del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico recibe el encargo del estudio de unos restos extraordinarios encontrados en el Proyecto Delta en la Bahía de Cádiz. Lo extraordinario de estos restos no es tanto la determinación a la que llegamos, que fueron vacas, cerdos, ovejas, gallinas, perros, sino también lo extraordinario fue encontrar esto en un medio marino cubierto por 20 metros de agua y por 8 o 9 metros de limo. Y lo importante de este hallazgo es que esta fauna no es una fauna ligada al ecosistema en el que se encontró. Lo normal en este ecosistema sería haber encontrado malacofauna, restos de cetáceos, lo que es la biocenosis de este medio. La explicación a este hallazgo es que bien son restos de consumo tanto de los barcos que estaban en esta bahía como de la propia población. ¿Cómo comprobamos que eran restos de consumo? Tanto por la determinación de las especies como por los cortes que pudimos ver en cada uno y por las huellas que pudimos ver en cada uno de estos huesos. Además de este hallazgo se encontró también un cráneo de una mujer de unos 30 años con problemas patológicos osteológicos que presentaba un impacto triangular similar a lo que sería una bayoneta pero que no correspondería con la fecha del barco en el barco que se encontró. A continuación podemos ver el otro gran extraordinario hallazgo de este yacimiento que son unas botijas que cuando fueran abiertas encontraron aceitunas en salmuera todavía conservando algunas partes blandas. De este hallazgo hemos hecho un pequeño proyecto en el que se está analizando tanto la especie genéticamente la variedad de aceitunas como los otros componentes vegetales que componen estas salmueras. Pero sobre todo hemos intentado encontrar o determinar las especies microbiológicas que hay aquí con bastante éxito. Hemos podido hacer crecer varias bacterias y continuamos con este estudio con la Estación Biológica de Oñana con su laboratorio de ADN antiguo y con con el Departamento de Microbiología y Patología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. En definitiva hemos visto que se trata de un abundante variado e importante patrimonio que se encuentra protegido por nuestra legislación en la cual también se nos indica qué debemos hacer en el caso de que nos encontremos con restos arqueológicos. Ante todo por favor no extraer piezas ni remover el fondo pues al hacerlo estaremos perdiendo una información arqueológica muy importante para poder reconstruir nuestro pasado un pasado que es de todos. Intentaremos posicionar ovalizar este yacimiento estos restos que hemos localizado y por supuesto lo comunicaremos a los organismos competentes. Ante todo no debemos olvidar que somos dueños de un patrimonio cultural que hemos heredado de nuestros antepasados pero que tenemos la obligación de preservarlo para alegarlo a las generaciones futuras. Por lo tanto será el esfuerzo de todos el que hará posible que podamos conservar este frágil e importante patrimonio.